¡Jejeje! 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 ¡Chitabu! Uno, dos, tres, cuatro animalitos Uno, dos, tres, cuatro, ¿cuántas serán? Patas de tortuga vamos a contar ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro patas! Uno, dos, tres, cuatro animalitos Uno, dos, tres, cuatro, ¿cuántas serán? Patas de pulpo, vamos a contar Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho patas Uno, dos, tres, cuatro animalitos Uno, dos, tres, cuatro, ¿cuántas serán? Patas de calamar, vamos a contar Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Diez patas! Uno, dos, tres, cuatro animalitos Uno, dos, tres, cuatro, ¿cuántas serán? Patas de pez, vamos a contar ¡Pero yo no tengo! ¡El pez no tiene patas! ¡Chicos, vean esto! ¿De quién es este huevo? ¡Busquemos a su familia! ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De qué animal? Largo cuello, largas patas, será de la avestruz ¡El huevo no es mío! El huevo no es nuestro ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? Fuertes patas, cigarras, será de los dinosaurios ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es un dinosaurio! ¡Mami! ¡Ay, mi bebé! ¡Te estaba buscando! ¡Animalitos, voy a cuidar de ustedes! ¡Bienvenida al hospital! ¿Qué te pasó? Caparazón seco, ayúdame, doctor Pica aquí, pica allá Todo pica y no puedo roscarme Doctor Pez te ayudará ¡Hay que limpiarlo! Bienvenida al hospital ¿Qué te pasó? Estoy sola y aburrida ¡Ayúdame, doctor! Nunca salgo, siempre adentro Me aburro estando sola Te tocaré la flauta ¡Sala bailar! Bienvenida al hospital ¿Qué te pasó? Se me rompió la cola ¡Ayúdame, doctor! Se desprendió, se me zafó Me asustó la flauta ¡Saito se rompió! ¡Oh, no! ¡Eso debe doler mucho! ¡No se preocupen! ¿Por qué? Todas las lagartijas ¡Cambian de cola! ¡Ajá! ¡No te preocupes! ¡Tendrás una nueva! ¡Doctor! ¡Muchas gracias! ¡Como animales marinos! ¡A movernos! ¡Como un cangrejo ¡Cac, crac, crac! ¡Crac, crac! ¡Como un cangrejo ¡Cac, crac, crac! ¡Cac, crac, crac! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Bullt! Como un pulpo, u la la, u la Como un pulpo, u la la, u la Como un pulpo, u la la, u la ¡Qué divertido! Como un tiburón, clap, clap, clap Como un tiburón, clap, clap, clap Como un tiburón, clap, clap, clap ¡Qué divertido! Como una ballena, na-na-na Como una ballena, na-na-na Como una ballena, na-na-na ¡Oh, sí! ¡Vallena! ¡Qué divertido! ¡Ayudemos a nuestros amigos los animales! Bienvenido al hospital, ¿qué te duele? ¡Ay, ay, ay! ¡Los dientes! ¡Ayúdame, doctor! ¡Lástima aquí, lástima allá! ¡Caries, caries! ¡Duele, duele! Que te ayude el pajarito y lava tus dientes ¿Qué pasa? ¡El siguiente, por favor! Bienvenido al hospital, ¿qué te duele? ¡Ay, ay, ay! ¡La pancita! ¡Ayúdame, doctor! ¡Colic, col! ¡Lástima aquí, lástima allá! ¡Colicos, cólicos! ¡Duele, duele! Toma este peluche, pronto estarás bien ¿Qué pasa? ¡El siguiente, por favor! Bienvenido al hospital, ¿qué te duele? Mi colita está muy roja, ¡ayúdame, doctor! Roja, muy roja, roja, muy roja Toda mi colita está súper roja Changuito, tu cola es roja Changuito, tu cola es roja ¡Tú estás muy bien! ¡Ajá! ¡Doctor, muchas gracias! Tíboron, tíboron, hay un tíboron Subido, 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 hay un tíboron Tíboron, tíboron, hay un tíboron Subido, 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 hay un tíboron ¡Qué miedo! ¡Ah! Tregador, tíboron, gris ¡Qué miedo! ¡Ah! Tren tíboron, gris ¡Sí! Tíboron, tíboron, hay un tíboron Subido, subido, hay un tíboron Tíboron, tíboron, hay un tíboron Subido, subido, hay un tíboron Tíboron, tíboron, hay un tíboron Subido, subido, hay un tíboron ¡Tiburón, tiburón, hay un tiburón! ¡Subir, cuba, subir, cuba, hay un tiburón! ¡Qué miedo! ¡Me llamo el tiburón gris! ¡Qué miedo! ¡Qué tiburón gris! ¡Huye ya, huye 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 ya! ¡Huye! ¿Qué voy a hacer? ¡Perdí mi colita! ¡La buscaremos juntos! Busquemos juntos la cola del gatito Jocus pocus, tibibus Larga y débil cola de lagartija Esponjosa cola del gatito Cantemos Jocus pocus, tibibus Encontramos la cola del gatito Esponjosa es la cola del gatito Cantemos Jocus pocus, tibibus ¡Yo también la perdí! ¡Sí! ¡Déjame ayudarte! Busquemos juntos la cola del conejo Jocus pocus, tibibus Aplanada y firme Jocus pocus, tibibus ¡Cantemos Jocus pocus, tibibus Encontramos la cola del conejo Redonda y suave es la cola del conejo Cantemos Jocus pocus, tibibus ¿Puedes encontrar la mía? Busquemos juntos la cola del canguro Jocus pocus, tibibus Especial y triangular Especial y triangular Cola de delfín Fuerte y peculiar Cola del canguro Cantemos Jocus pocus, tibibus Encontramos la cola del canguro Fuerte y peculiar es la cola del canguro Cantemos Hocus Hocus Pidibus Encontramos todas las colitas Cantemos Hocus Hocus Pidibus Yo bailo son kamu ¡Pam para pam pam, Pam para pam 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 pam! La orca, la orca nave en el mar La orca, la orca, baila sin cesar ¡Sí! La orca, la orca, reina del mar La orca, la orca, siempre la mejor La orca, la orca, nada en el mar La orca, la orca, baila sin cesar ¡Sí! La horca, la horca, reina del mar La horca, la horca, siempre la mejor Pam para pam 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 La horca, la horca, nada en el mar La horca, la horca, baila sin pesar La horca, la horca, reina del mar La orca, la orca, siempre la mejor Pam, para, pam, 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 para, pam, 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 pam ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi colita? No llores, te ayudaré Encontremos la colita, abracadabra Cola, corta de conejo, cola, larga de chango, abracadabra Encontré mi colita Encuentra la mía, por favor Encontremos la colita, abracadabra Cola, ligera de gato, cola, esponjosa de zorro, abracadabra Encontré mi colita ¿Puedes encontrar la mía, por favor? Encontremos la colita, abracadabra Cola, costa de serpiente Cola, ancha de cocodrilo Abracadabra Encontré mi colita Chitabú, ligera tu colita Encontremos la colita, abracadabra Cola, corta de hámster Cola, larga de chita, abracadabra Encontré mi colita Encontremos la colita, abracadabra ¿Qué familias viven en el océano? Bienvenidos al océano Soy un lindo pececito Y estoy muy, muy feliz Mis papás, mi familia Y peces en el océano Somos la familia Pez Bienvenidos al océano Soy una linda tortuga Y estoy muy, muy feliz Mis abuelas, mi familia Y todos en el océano Somos familia Tortuga Bienvenidos al océano Somos llenos delfines Somos muy, muy felices Hermano, hermano, hermano Y todos en el océano Somos la familia Delphine Bienvenidos al océano Este es nuestro hogar Y somos muy felices Bienvenidos al océano Este es nuestro hogar Vivimos en el océano ¿Cuál es el animal marino Más grande del mundo? Mmm Super, mega, ultra gigante Super, mega, ultra gigante Soy la más grande Y más larga de todos Ultra gigante Soy la gran mantarraya Super, mega, ultra gigante Super, mega, ultra gigante Soy la más grande y más largo de todos Ultra gigante Soy el gran test Super, mega, ultra gigante Super, mega, ultra gigante Super, mega, ultra gigante Soy el más grande y más largo de todos Ultra gigante Soy un gran calamar Super, mega, ultra gigante Super, mega, ultra gigante Soy la más grande y más larga de todos Ultra Gigante soy el más grande de todas Super Mega Ultra Gigante Super Mega Ultra Gigante Soy la más grande y más larga de todas Ultra Gigante soy la Gran Valle en Azul ¡Super Mega Ultra Gigante! Si quieres ver más videos de Chitaboo No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal ¡Suscríbete al canal!